Y de verdad muy feliz con todas nuestras compañeras que estuvimos ahí desde el número cero. Y bueno, muy nerviosa además. Mucha emoción, no me la esperaba, como lo repito, todas son hermosas y no me la esperaba este momento. Yo como promo de quinto o segunda, de verdad no me iba a presentar y gracias a mis compañeros y profesores estoy acá. Y la verdad que gracias, saludo a mi mamá y a mi familia. Y la verdad que es muy lindo, con mucha emoción, estaba muy nerviosa. Y hoy me levanté de muy temprano y fui a las 11 a maquillarme, a peinarme y de acá me vine a cambiar. Y a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a Fran, a mis amigos, a Denise, Luli, a todos. Muchas emociones, pero muy feliz, muy feliz. Tiene muchas emociones, no lo podía creer cuando me nombraron y dijeron mi número. A toda mi familia que siempre me apoya incondicionalmente, perdón. A mi novio que estuvo para mí siempre.